Brand Horse, un asesor empresarial de Oklahoma, inició una serie de seminarios presenciales en La Habana. Los talleres, aunque de alcance limitado, son la más reciente señal de la política estadounidense que, según la administración de Biden, tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano y al sector privado a sabiendas del control totalitario del régimen sobre todo lo que pasa en Cuba. El mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno cubano. Las regulaciones, la mano dura del Estado, la falta de un ecosistema libre, la falta de autonomía del cubano medio para tomar este tipo de decisiones económicas por sí mismo es realmente el obstáculo más grande que existe. El programa sigue una decisión del régimen cubano en 2021 de levantar una prohibición a las empresas privadas que había estado vigente desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959. Desde entonces se han abierto más de 7.000 negocios de este tipo, según una lista del oficialista Ministerio de Economía, actualizada el 23 de marzo. Obviamente queremos una Cuba que sea democrática, libre y próspera. Y la parte próspera depende en gran medida del sector privado. Los empresarios con negocios que van desde restaurantes hasta negocios de plomería ahora representan el 14% de los 4 millones de empleados de Cuba, según datos oficiales. Sus emprendedores se quejan de los trámites, pero en muchos casos olvidan que sus dificultades no son responsabilidad de Estados Unidos. Necesitamos que haya una solución rápida a nuestras necesidades. Sí necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos trate de encontrar maneras de eximirnos al sector privado de esas sanciones que realmente nos están afectando gravemente. Condit, quien dirige un pequeño equipo de electricistas, participó en el taller organizado por la Embajada de Estados Unidos, realizado la semana pasada dictado por Stacey Brunhorn, que ha viajado por América Latina dando consejos a emprendedores principiantes, pero la Cuba, gobernada por comunistas, dice es un hueso duro de roerra. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!